Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. El IPRO es una manera también de cuidar nuestros salarios. Es la obra social más importante de la provincia, con mayor cantidad de aportantes. Es una obra social de la cual nosotros no nos sentimos cautivos, al contrario, decimos que es nuestra obra social y que funciona mal porque está mal administrada por un gobierno que siempre la ha tomado como una caja negra para financiar gastos de la política. Nosotros creemos que con todos los fondos que recauda el IPRO, que lo hace de forma permanente y constante, porque es un descuento de haberes directos, la obra social debe funcionar como corresponde. Así que hemos venido a plantear eso y vamos a seguir exigiendo que en algún momento la obra social sea manejada directamente por los trabajadores y trabajadoras, con elección directa de quienes la administren y que salgan del conjunto de sindicatos que pertenecemos al IPRO. En este escenario también de altísima conflictividad, Molina, primera jornada del paro ratificado, luego de la aplicación de los descuentos, incidentes ayer en viernes con el sindicato docente, un escenario conflictivo al que podríamos sumar también la situación policial, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende. Primero que nada, los hechos de violencia de ayer es lo primero que hay que destacar en cuanto al repudio. Primero, no tan solo la violencia hacia un reclamo, todos los espacios públicos son justamente espacios públicos. Podría entrar cualquier persona, 10, 15, 20. La única manera de prohibir la entrada es si vos manifestamente vas a hacer un hecho de violencia, pero la compañera va a entregar un petitorio. Segundo hecho es una violencia de género. Es una compañera mujer que fue violentada por un varón que forma parte del funcionario, que forma parte del ministerio. No sabemos qué cargo tiene, pero es alguien que pertenece al ministerio. Y la otra cuestión, también es violento que la gobernadora haya amenazado con el pago en bono. Algo está pasando en esta provincia. La provincia que tiene está en el ranking de recaudación a nivel nacional, si vos relacionás. Lo que recauda ingreso bruto con población está en número uno. Ha explotado el turismo, aumentó la coparticipación federal los ingresos a la provincia. Una provincia que durante pandemia recibió muchísimo dinero para salud, muchísimo dinero para educación, que tuvo durante todo, y esto lo han pasado a todos los ministerios de educación del país, justamente la pandemia hizo que hubiese menos gasto. Te doy ejemplo concreto. No se desmalezaba, no se limpiaban los tanques, no se limpiaban las escuelas, no se atendían comedores. O sea, que hay un montón de dinero que se pudo haber ahorrado y que haga una propuesta salarial muy por debajo de la inflación, muy por debajo, muy por debajo del acuerdo paritario docente nacional. Es la única provincia junto con Chubut que han pagado aumentos salariales por debajo de la paritaria docente nacional y que salga a amenazar que se pueda pagar con bono, como que si pagar sueldo desestabilizara la economía de la provincia, o hay una mala administración, o hay una administración fraudulenta de los fondos del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!